¡Vamos Liga! ¡Vamos Liga! ¡Vamos Liga! Nosotros siempre vamos a estar presentes incondicionalmente. Ustedes saben que nosotros somos los que siempre les vamos a seguir. A pesar de cualquier cosa, a pesar de los resultados, siempre la hinchada va a estar la que siempre le va a respaldar. ¡Vamos Liga! ¡Gracias! Alejandro Serrano Vilar ¡Gracias! Atención, falta un lucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!